Habilidades de un profesional Gano Excel Hoy vamos a aprender las 7 habilidades básicas para ser un profesional y construir un gran negocio en Gano Excel. La primera habilidad se llama prospección. Esta habilidad tiene un solo objetivo, aumentar tu lista de contactos. Ten en cuenta estos puntos. Sé tú mismo, tu buena actitud, autenticidad y presentación personal. Siempre escuchar y generar un interés en los demás acerca de lo que estás emprendiendo. Recuerda, en la presentación personal no hay una segunda oportunidad. Vístete para el éxito. Escucha con interés genuino, abriendo la mejor oportunidad de identificar el porqué de tu futuro socio. El producto. Cuando conoces a alguien que tiene interés en mejorar su salud, ya sabes, nuestro producto es la mejor herramienta de prospección. Comparte con esa persona una caja de Gano Café y bríndale una degustación. Apóyate con las historias y experiencias de salud que trae el magazín de producto. Siempre ten a la mano tus herramientas. Y recuerda que lo más importante es dejar una expectativa y hacer un compromiso de contacto con tu futuro socio. Tu pasión, seguridad y autenticidad es lo más importante. La segunda habilidad es contacto efectivo. Esta habilidad tiene como objetivo que logres esa cita real. Puedes usar cualquiera de estas herramientas. Llamada telefónica, Whatsapp, chats de redes sociales o el persona a persona. Utiliza los siguientes elementos. Postura correcta. Realiza un contacto corto. Ten presente siempre tu porqué y genera valor e importancia para tu futuro socio recordando la razón o el porqué tú quieres invitarlo a Gano Excel. Puedes edificar a tu patrocinador o la persona que te apoyará con la presentación para generar expectativa. Plantea una doble alternativa para la cita en la hora y en la fecha. Evita explicar el negocio por teléfono o por cualquier otro medio de comunicación. Evita crear falsas expectativas de ingresos y metodologías de trabajo. El objetivo de este contacto es agendar una cita. Por eso, concrétala y confírmala antes de terminar el contacto por el medio que estés usando. Mantén tu pasión, seguridad y sé tú mismo en cada momento. La tercera habilidad es presentación efectiva. El objetivo es que logres la firma de un nuevo afiliado. Al momento de presentar, debes tener a tu mano las siguientes herramientas. Para que tu presentación sea altamente efectiva, debes garantizar los siguientes elementos. Elige un lugar apropiado donde tú puedas dominar el espacio. Romper el hielo. Habla de un tema diferente a Gano Excel mientras sirves Gano Café 3 en 1. Si estás siendo apoyado para presentar, edifica y asiente con la cabeza durante la presentación para que siempre estés concentrado en la mesa. Mantén una postura correcta con tu celular en silencio y mirando a los ojos a tu invitado. Habla de la experiencia que tú o tus allegados han tenido con nuestro producto Gano Excel. Conecta el porqué de tu invitado con cómo la oportunidad de Gano Excel puede ayudarle a alcanzarlo. Finaliza el cierre con tu porqué. Realiza los acuerdos finales con el cómo, cuándo y dónde. Si es necesario, entrégale alguna herramienta para que profundice la información. Mantén en todo momento de la presentación la postura, seguridad y autenticidad que te caracteriza. La cuarta habilidad se llama cierre y manejo de objeciones. El cierre es la habilidad más sencilla cuando lo haces con interés genuino y desde tu porqué. Aquí el objetivo es que logres enrolar a tu invitado y ayudarlo a tomar una buena decisión. Luego de que hagas una presentación efectiva, tu invitado puede darte una de estas tres respuestas. Sí. Aquí debes hacer acuerdos de cierre que son ¿Cuándo quieres que empecemos a trabajar? Aquí puedes hablar de tu experiencia y los temores que derribaste para iniciar de inmediato el negocio. ¿Cómo lo vas a pagar? Aquí puedes hablar cómo realizaste tu pago. Entidad bancaria, tarjeta de crédito o virtualmente. ¿Dónde nos encontramos para realizar el pago? No sé. Pregunta qué necesita para tomar una decisión y de acuerdo a eso préstale una herramienta y acuerda el siguiente encuentro en uno de los escenarios de nuestro sistema Gano Excel. No. Agradeces y terminas con la reunión sin dar más argumentos de cierre. Recuerda las herramientas que tienes disponibles y no olvides que ante las objeciones más frecuentes, dinero, personas y tiempo, lo mejor es tu testimonio y las herramientas de seguimiento que nos brinda el sistema. Agenda siempre un segundo espacio de acuerdo a nuestro escalonamiento de escenarios. La quinta habilidad es el seguimiento. El objetivo, mantener a tu invitado conectado con la oportunidad. El seguimiento siempre debe de estar enfocado en las herramientas. Ten en cuenta estos puntos. El seguimiento inicia durante las 24 horas siguientes. Hazle seguimiento al producto y a las herramientas entregados el día de la presentación. Revisa los acuerdos que tienes con tu futuro socio frente a los próximos eventos agendados con él. En cada espacio de seguimiento de nuestros escenarios, realiza Escuela de Éxito, presentándole personas de tu equipo con quien pueda identificarse. Recuerda que nuestros escenarios van de menor a mayor iniciando y puedes utilizarlos para que tu invitado vea lo grande de nuestra oportunidad. Asegúrate de que tu comunicación con tu futuro socio no supere nunca los seis meses. La sexta habilidad es la promoción de eventos. Esta habilidad tiene como objetivo aprender a convocar la mayor cantidad de personas a escenarios y eventos de nuestro sistema. Para que logres la importancia de generar valor en socios e invitados, usa siempre estas herramientas. Edifica el evento a tu invitado con énfasis en el impacto positivo que él recibirá en dicho espacio. Utiliza el magazine. Utiliza la página web y los videos oficiales de los eventos, donde tu futuro socio logre ver la magnitud de los eventos. Preséntale personas que hayan asistido a los eventos y cuéntale tu experiencia personal. Genera un compromiso de asistencia teniendo boletería en tu mano. Séptima habilidad. Se llama inducción. ¿Cuál es su objetivo? Aprender a guiar, liderar y acompañar al nuevo socio a realizar un arranque exitoso en su negocio. Apóyate siempre en estas herramientas. Antes de que pasen 24 horas del pago de tu nuevo asociado, debes realizar con él el tutorial del inicio y ciclo del éxito. Una vez haya completado lo anterior en las siguientes 48 horas, garantiza los siguientes elementos. Acompaña al nuevo en sus primeros cuatro Coffee Break. Garantiza realizar de 20 a 40 presentaciones en las primeras dos semanas. Acompáñalo a su primer Open o Coffee Grupal y a su primera academia o taller de liderazgo. Acompáñalo al primer Súper Sábado o el Open Edición Especial con invitados. Recuerda siempre modelar y mantener una actitud ejemplar con tu nuevo asociado. Finalmente, garantiza el aprendizaje de estas habilidades que acabas de conocer a tu nuevo asociado, así como también su aplicación. Recuerda, tu actitud es lo más importante. Tu pasión, seguridad y autenticidad te llevarán al éxito en Gano Excel. ¡Gracias!